Es momento de despedirnos del James Bond de Daniel Craig, hablemos hoy de No Time To Die. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Jackie Villanón y el día de hoy les voy a hablar de la más reciente película de James Bond, No Time To Die. Y pues bueno, después de seis largos años de espera y también de varios retrasos por la pandemia y también por la salida del director original, al fin llega la ansiedad de despedida de Daniel Craig como James Bond. Y pues bueno, No Time To Die es la quinta película de una saga que comenzó en el 2006 con Casino Royale. Esta vez tenemos detrás de cámara al director, Kari Fukunaga, que pues tal vez lo reconozcamos por ser el creador de la serie Maniac, protagonizada por Emma Stone y por Jonah Hill, y también por la serie The Alienist, también que es protagonizada por Dakota Fanning. También es el director de Beast of No Nations y Truth Detectives. Y pues bueno, en esta película comienza con un James Bond y al que podemos ver feliz, pues sigue con su pareja que conocimos en la entrega anterior, en la de Spectre, Madeleine Swann. Y pues la historia va como una vez más acerca de la traición. Él recuerda a su pareja que tuvo en la película de Casino Royale a Vesper. Y pues es una película que habla una vez más como de las traiciones. Y yo siento que es una película que está muy conectada a lo que hemos visto las películas pasadas, que de hecho es algo que yo he leído que no a todo el mundo le ha gustado, o que ven que esta es una película como muy sentimental, que es como muy... saca un lado de James Bond que pues en otras salas protagonizadas por diferentes agentes 007, pues que no se veía lo mismo. Pero pues la verdad a mí la historia me gustó mucho. Lo vemos feliz, lo vemos que ya se quiere retirar una vez más, pero sigue siendo llamado al servicio y buscado por sus compañeros. Y pues la verdad a mí se me hizo una muy buena despedida para Daniel Craig. A mí se me hizo que sí le hizo honor al buen personaje que fue, porque la verdad la mayoría de las películas protagonizadas por Daniel Craig como James Bond fueron muy buenas. La mayoría, no todas, pero esta fue una muy buena. Y también en esta conocemos un nuevo villano que es protagonizado por Rami Malek. A mí en lo personal no me encantó. No me encantó el villano que hizo. Como que sus monólogos como villano pues no me encantaban, como que no le daban como para villano. Pero cuando, antes de conocer cuál era la verdadera cara del villano y que era como un villano más como en lo desconocido y que apenas nos lo estaban introduciendo, a mí sí me encantó. También me encantó la conexión que tenía el villano con Madeline Swan, que es la pareja de James Bond. Eso también se me hizo muy padre. Y este... Creo que también algo que está muy para resaltar de esta película es pues el cambio de la visión de las mujeres Bond. Ya no vemos a este... Bueno, pero eso es algo en realidad que se ha notado más en toda la saga de Daniel Craig, pero que ya no son tan sexualizadas las mujeres y que no son nada más de que ¡Ay, te uso y adiós como pañuelo! Simplemente por el hecho de que regresó con la misma chica Bond que tuvo desde la película pasada. Y pues parte de esto yo creo que fue también porque esta vez se le pidió a la ganadora del Emmy por Fleabag, Phoebe Waller-Bridge, que apoyara, que ayudara a pulir las escenas y a pulir el guión y los diálogos. Entonces creo que esto también me ayudó a que hubiera una perspectiva como diferente de las mujeres que participan en las películas de James Bond. También, como podemos ver, la aparición de Ana de Armas, que estuvo padrísimo. Ana de Armas y toda su escena de acción estuvo increíble. Creo que, bueno, desde que los vimos en Knives Out, creo que podemos confirmar que hacen una muy buena pareja en cámaras. Y pues sus escenas estuvo increíble, sus escenas de acción estuvieron increíbles, su outfit también padrísimo. Y pues también el nuevo personaje que nos presentan en esta película, protagonizado por la Shanna Lynch. También me encantó muchísimo. Y también me hace preguntarme si en la... si habrá una secuencia o si le van a dar más vida a este nuevo personaje. Porque a mí también me encantó. Creo que ella ayudó a que hubiera también unos tintes de comedia que pues no estaban de más en la película. La verdad es que yo creo que sí aportaban. Y pues bueno, creo que esto es lo que yo quiero decir de la película. A mí me gustó mucho. Se me hizo una película que pues sí estaba a la talla de que fuera la despedida de Daniel Craig. Y pues también como acabamos de ver hace poco, también le dieron la entrega de su estrella en Hollywood, en el paseo de la fama. Entonces yo creo que es una muy digna despedida de este actor con su papel que pues conocimos por muchos años, desde 2006. y veremos qué va a pasar ahora con esta muy conocida saga. Que pues consta de casi 25 películas. Creo que son 25 o 26. Así que comenten aquí abajo a ustedes qué les pareció esta película. Qué fue lo que creen que me faltó mencionar. Y si esperan que regrese la Shanna Lynch. O qué es lo que esperan. Los invito a que se suscriban a este canal, le den like al video y también que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y TikTok como Ed Film News. Yo soy Jackie Villalón y nos vemos en el próximo video.